Una inversión en infraestructura deportiva por el orden de los 75 millones de pesos será ejercida en este segundo semestre del gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, como lo ofreció en su campaña, pero sobre todo dijo que en el gran compromiso que tiene en materia deportiva con los colimenses. El anuncio lo realizó el propio mandatario estatal acompañado por el diputado federal Enrique Rojas Orozco, quien además sumó 5 millones de pesos más para el rescate de espacios públicos. Lo anterior en presencia del director del Instituto Colimense del Deporte, Fernando Mendoza Padilla, Carlos Noriega García, de la Secretaría de Planeación y Finanzas, además del secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Jesús Sánchez Romo. El mandatario estatal señaló que una de las prioridades de su gobierno es el impulso a los deportistas para alcanzar un mejor desempeño físico y rendimiento, además de la población en general para tener activa lo que es el gran beneficio para la salud. Para todo lo que resta del año en este 2016, en el gobierno del estado tenemos proyectado el arranque de 14 obras muy importantes en materia deportiva, prácticamente en todo el estado, con una inversión total acumulada de 90 millones de pesos que se compone de recursos estatales y federales. La obra más importante de estas que se están anunciando es la modernización de la unidad deportiva Morelos. Con satisfacción les informo que ya firmamos el convenio con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, para el arranque de esta obra que tendrá una inversión de 75 millones de pesos, de los cuales 50 millones los aporta la CONADE y 25 millones es aportación del gobierno del estado. Peralta Sánchez dijo que la mezcla de recursos permitirá construir un auditorio multideportivo con gradería para 2.000 personas, una cancha de handball, una cancha de front tenis, de voleibol de playa, rehabilitación de la torrapista, dos canchos multideportivas, cancha de tenis y gradas en las canchas de fútbol, así como la rehabilitación de toda la unidad deportiva, del cerco perimetral y la construcción de un edificio administrativo de ingreso, estacionamiento y auditorio paralímpico. Agradeció todo el apoyo del titular de la CONADE, Alfredo Castillo Cervantes, además del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, demostrando así su compromiso con los colimenses y dijo que iniciarán más obras para el deporte, compromisos en su campaña política, de las cuales se llevarán a cabo con recursos del PAFEP, que son la construcción de la comunidad de callejones en Tecomán, cancha de usos múltiples techada en el Charco Manzanillo y la construcción de canchas de fútbol y voleibol en Brisas del Mar, en Manzanillo, la construcción de canchas de las pesadas en Minatitlán, la construcción de un jardín de usos múltiples en Alzada, municipio de Cuauhtémoc, cancha de fútbol en La Loma, en Minatitlán, acondicionamiento para ejercicio en La Loma Bonita, en Villa de Álvarez, y mantenimiento en la cancha de fútbol de La Albarrada 3 y en El Chanal, en Colima. Agradeció de manera especial al diputado federal Enrique Rojas Orozco, quien atrajo recursos para cuatro obras más para el deporte y refrendó que seguirán trabajando para generar obras en materia deportiva. Lo antes anunciado son grandes pasos, pues recordó que se tiene contemplado realizar eventos de alto nivel deportivo y de espectáculo para los colimenses, como citó la sede de una Olimpiada Juvenil. Enrique Rojas Orozco, diputado federal, dio a conocer el rescate de cinco millones de pesos desde la legislatura federal y trae recursos para la entidad con cuatro obras más de las ya anunciadas. En los municipios de Comala, Coquimatlán, Islahuacán y Villa de Álvarez, como son los techos de espacios deportivos, y con ellos se recuperarán estos espacios públicos que son de impacto social. Resaltar cinco millones de pesos para cuatro obras que van destinadas al municipio de Comala, Coquimatlán, Islahuacán y Villa de Álvarez. Es el techado de cuatro espacios deportivos que hoy, por las incremencias del tiempo, de repente pueden no ser utilizados por la lluvia, por el sol, y cuando estas obras se realicen, van a seguir siendo espacios públicos que recuperan la sociedad, que mantiene vigente para seguir conviviendo en familia. Rojas Orozco agradeció la asistencia del gobernador para seguir bajando recursos para el poder ejecutivo en sus diferentes niveles, pero todo para el beneficio de los colimenses, pero sobre todo trabajar en equipo para generar mayores condiciones sociales para no abandonar espacios deportivos. Para Once Noticias, Carla Gabriela Gómez Torres.